¿Cuánto tiempo dura el morado, loco? ¡El día rápido! ¡Prisión al azul, azul, azul! ¡Rápido, rápido! ¡Tiene que pasar rápido! ¡No, no, no, no! ¡Nos matamos y aparecemos ahí! ¡Nos matamos! ¡Mátate, matate, matate! ¡Tiene que pasar el azul! ¡Tiene que pasar el azul! ¡Rápido, pasa ahí el azul! ¡El azul no existe! ¡Ya voy, mier... ¿Cómo que no existe? ¿Cómo que no existe? ¡Duxo, te queda poco tiempo! ¡Es un invento del gobierno! ¡Corre, Duxo! ¡Tengo que hacerlo, loco! ¡Y ahora qué? ¿Qué fue? No, el único botón negro es el mío. ¡Hola! ¡Chicos! ¿Qué se te pearon? ¿Qué? Es que yo soy loco. ¿Qué carajo? ¿Qué te peas, tío? ¡Yo soy la mancha! Eh, pues... ¿Necesitamos gente de este lado? ¡Miren, miren, miren esto, miren esto! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No habí de ahí nada para ser el número! ¡No habí de ahí nada para ser el azul!